DC a lo último en tecnología móvil. Lo último. DC a llevar inteligencia artificial en el bolsillo. Bolsillo. DC a un pedazo de precio. Precioso. Nuevo Samsung Galaxy Z Flip 6. ¿Qué me dices? Sí quiero. Llévatelo ahora por 19 euros al mes solo por ser cliente en el 1740 tiendas o Euskaltel.com.